Vamos a hablar esta vez nada más de las nalgadas, corrección o agresión y voy a hacer una confesión. Cuando yo era chica y mi mamá me regañaba, yo sí le contestaba en mi mente, claro, porque mi mamá era la mano más rápida del oeste, o sea que nunca me atreví a decir nada. Pero ahora los tiempos han cambiado, así que vamos a platicar un poquito. Ya estamos aquí, tengo aquí a nuestra psicóloga Arlette y voy a empezar contigo porque tú dices que sí estás de acuerdo con una nalgada y le llamas una nalgada con amor. Pero después de lo que ve uno, ¿cómo diferenciar? Porque en cuanto empieza un berrinche, bueno, empiezas con una nalgada, pero si eso va subiendo, si se van portando más mal, ¿cómo entiende una mamá qué tanto amor o qué tanto empieza a subir también el castigo? Bueno, aquí, muchas gracias, buenos días. Es importante hacer la diferencia entre una nalgada correctiva o a tiempo y una nalgada por dar la nalgada, cuando nace desde la frustración. Hay que marcar muy bien esa diferencia. Una nalgada correctiva es como medida para marcar el límite, cuando el niño está sobrepasando el límite, para que entienda o comience a entender más bien que el padre tiene una autoridad en el entorno familiar. Pero hay que saber muy bien la diferencia. Es que tú ahorita dijiste, uno tiene que saber que puede ser una nalgada cuando ya te sacó de quicio. Obviamente, cuando le das la nalgada es porque ya te sacó de quicio. Muchas veces no es ni siquiera por lo que hace el niño, es porque tú ya dices, no puedo más. Ahí es cuando te pones como loca. Entonces, ¿cómo una mamá sabe hasta qué punto es? Ok, ¿es una nalgada nada más con amor? ¿O cuándo ya empieza a escalar eso? Vamos a ponerlo así. Al ritmo de vida que vivimos actualmente es muy estresante. Sabemos que el nivel de estrés que manejamos es muy importante. Si una mamá que trabaja, por lo general todas trabajamos ya, llega del trabajo, le pasó algo en el trabajo, no sé, tuvo una pelea con el jefe, tráfico, lo que tú quieras, llega, hace de comer. Y obviamente está haciendo la comida con amor, con cariño, lo que tú quieras, va a alimentar a su bebé. Le da de comer al niño, vamos a poner que tenga tres años, más o menos. Y de repente le avienta la comida. Muy probablemente la primera reacción de la mamá sería soltarle un manazo. Creo que tenemos que empezar a manejar eso para que el correctivo no nazca desde la frustración. Manejar el enojo y sí, es complicado. Está complicado porque sigo sin entender. Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? ¿Cuándo sería que dices, ok, sí, ahora sí se merece el manazo? Cuando lo utilizas como medida, cuando el niño sobrepase el límite. Yo creo que también tiene que ver, y perdón que interrumpa, pero yo lo estoy viviendo en un tema práctico, cuando ya previamente tuvo advertencias. Es decir, cuando se le dijo de buena manera, Patricio, lo que estás haciendo no está bien. Patricio, eso no se hace. Patricio, la tercera. Yo creo que ya le das varias oportunidades y que no sea un arranque de ira porque tuviste un día pesado en el trabajo. Cuando tuviste un día pesado en el trabajo, pues sí, ahí tienes que tú dejar los problemas afuera, que de tu casa para adentro no pasen y de verdad llegar a darles todo el amor con disciplina a tus hijos. Pero, ¿y cómo, en qué momento dices, ok, el niño merece una nalgada? O sea, me pongo a pensar, ¿qué pudo haber hecho un niño que realmente merezca que le pegues? O sea, es un niño. No, no es una justificación, es una explicación. Ante todo, quiero aclarar que violencia genera violencia y la educación y la disciplina no van para nada de la mano de la violencia. Pero, como platicaba Tania, hay veces que las palabras ya no nos alcanzan. Nuestras palabras ya son insuficientes porque el niño no ha desarrollado un pensamiento como tal. Aunque a nosotros nos parezca que sí porque nos contesta, podemos entablar una comunicación con él y todo, hay veces que si tú le explicas y le explicas y le explicas, las palabras ya no te alcanzan. Entonces, aquí es cuando podemos recurrir a... Pato dice, no creo que haya un momento que... No, no, antes que nada hay que marcar una gran diferencia entre las imágenes que veíamos que eran de maltrato. Completamente. Y otra cosa es una nalgada como correctivo. Igual, a mí, en mi caso, yo estoy completamente en contra de ese tipo de correctivos. Porque no me nace, para empezar, quizás yo no lo viví en mi casa, entonces no lo adquirí. Creo que es algo también cultural. Y siento que se le enseña a los niños de alguna forma a que se puede resolver alguna situación a futuro empleando también un golpe. Es como decir, yo aprendí que le puedo pegar a alguien que es más chico que yo, más débil, y además, como yo lo veo, es si la persona que más te quiere en el mundo, si algo no le gusta, te pega, entonces tú también puedes entender que, bueno, está bien pegar, porque de todas maneras, yo te quiero, pero te surto. Creo que se pueden marcar límites claros, firmes, sin necesidad de un golpe físico, de ningún tipo. Yo creo que ahí el concepto está equivocado, no necesariamente porque yo le di una nalgada a tiempo a mi hijo, quiere decir que mi hijo el día de mañana se convierta en una persona violenta y que vaya a querer arreglar las cosas a golpes. ¿Cómo hemos construido el ambiente? Pero ¿sabes qué? Los estudios dicen que sí. Los estudios dicen que sí hay un porcentaje muy alto entre los niños que les dieron nalgadas o los golpearon de chicos, sí son niños más agresivos y son niños más depresivos. Yo sí crecí con una nalgada y un pellizco a tiempo y la verdad es que me considero una persona sana y en mis cabales y creo que es la mejor solución de acuerdo a cada familia y cada familia tiene que ir encontrando sus métodos. A ver, por ejemplo, Ana Lilia, tú a ti, tú también creciste, como la mayoría de nosotros, tú tuviste mucha suerte porque no creciste aquí en México, pero crecimos igual a trancazo, patada, mordida, cachetada, lo que cayera rápido. Y sin embargo, sí le llegaste a pegar a tus hijas, pero después hubo un momento en el que dijiste, no, esto no es lo mío. ¿Por qué? Por la forma en que mi mamá me pegaba. O sea, no había un porqué mi mamá nos tuviera que haber pegado con el cable de la plancha o con la manguera de la lavadora. O sea, no éramos como que niñas mal portadas para que ella tuviera que hacer eso con nosotros. Entonces, la verdad, yo no quiero eso para mis hijas si tampoco lo hago. Yo trato de hablar y les explico las cosas. ¿Qué está bien o por qué están discutiendo? Porque todavía están adolescentes. El por qué están discutiendo, porque luego discuten por la que agarró su chamarra, su blusa. Entonces, yo les digo que no tienen... ¿Por qué discutir? ¿Por qué una a otra o agarraron sus cosas? Que tu mamá hubiera llegado y hubiera surtado el parejo. Tu mamá hubiera llegado. ¿Sabes qué? Es de tu hermana y dáselo y ¡fum! O sea, yo no, la verdad no. Yo soy de que pídeselo si te lo prestó bien y si no, pues ni modo. Ahí tienes tú y ponte lo que tú tengas. Pero sí procuro no pegarles. No pegarles, o sea, yo soy de que de plano no les pego, tengo que hablar con ellas. Ana Gabriela, tú eres psicoterapeuta. Ahorita lo que decía Tania es también cuando vienen los problemas. A veces vemos niños que hacen berrinches, pero berrinches que llegan a morderte, a patearte, a gritar, a aventar cosas. ¿Cómo se controla un niño así? ¿Cómo se educa un niño así sin tenerle que pegar? Bueno, yo considero que primero que nada tenemos que ver que en ese momento cuando el niño está haciendo ese berrinche, cuando está llorando, cuando grita, te está diciendo algo, pero te lo está diciendo de una forma actuada. Cuando los niños son pequeños, la manera en que encuentran de expresar sus emociones es a través de actos. Entonces, cuando el niño está haciendo una rabieta, te está diciendo de una manera sin decirte tal vez te necesito, me haces falta, necesito tu atención. Entonces, creo y me parece que lo más importante es considerar más allá del acto como de la nalgada. Estamos hablando de la relación y el vínculo que se establece entre los padres de ese niño y ese niño. Estamos hablando de relaciones parentales, de una relación en donde el niño se sienta seguro, se sienta contenido. Muchas veces en estos momentos de berrinche, el niño lo que necesita es justo la contención de ese padre. No necesita el maltrato, no necesita la parte del castigo, porque lo único que puede repercutir en él es, por ejemplo, limitar su seguridad, limitar su curiosidad. Va a ir mermando más su estructura psíquica que poderle dar ayuda para que esos recursos psicológicos pueda ir construyendo una personalidad más sana. Y sobre todo muy importante que esto va a ir repitiéndolo de una manera más adelante en su vida, en sus relaciones, no solamente de relaciones, por ejemplo, laborales, relaciones de pareja, relaciones de amistad. ¿Por qué? Porque cuando a un niño le enseñas que la corrección es un golpe, le estás implicando que la relación y el vínculo con el otro implica dolor. Entonces, cuando son grandes, les va a costar trabajo la parte del trabajo, van a hacer cuestiones dolorosas, la parte de las relaciones amorosas, terminar, dejar ir. ¿Por qué va a implicar dolor? Te entiendo lo que dices de todo lo que puede pasar, pero estamos en ese momento, estamos en un restaurante, en la iglesia, donde se halla está gritando como loco, tirada en el piso pataleando. ¿Qué haces? Es que también tienes que saber en qué momento aplicar la nalgada. O sea, en el momento en el que está haciendo un berrinche, claro que quiere llamar la atención. Ana Gaby dijo un punto muy importante. Los bebés no saben lo que quieren y se expresan a través del llanto una necesidad de temperatura porque tiene frío o calor, porque está hecho del baño o porque tiene hambre. Y así sucesivamente va evolucionando y va entendiendo que con el llanto puede conseguir cosas. Y los niños tienen que entender que también hay límites. Entonces, en el momento en el que está haciendo un berrinche, claramente no vas a ir a apoyarlo y le vas a dar una nalgada. O sea, mi forma de actuar es en el momento que está haciendo un berrinche, le coloco la cabeza bien porque ya se aventó al piso, que no se vaya a pegar, y lo dejo haciendo su berrinche porque también tiene que saber cuáles son sus sentimientos. Pero en medio de la iglesia, con todo el mundo callado, en medio de un restaurante, cuando la gente se te queda viendo. No serás ni la primera ni la última que ha soportado un berrinche, pero también tienes que dejar que explore sus sentimientos. Se le deja en su momento en el berrinche. Cuando se da una nalgada, cuando está haciendo algo en contra de alguien, que le va a pegar a alguien, quizá se le admitió, no entendió, una nalgada. Cuando está haciendo algo para atentar contra su salud, que está jugando con una puerta y que se puede machucar, que algo le puede caer encima. Exacto. Porque además, lo más importante de una nalgada a tiempo es porque le vas a facilitar la vida. El día de mañana, nadie va a querer un niño insoportable, berrinchudo, y que haga su santa voluntad. Nadie. A ver, Pato, tú que estás en contra, ¿qué pasa cuando están haciendo él? Porque todos hacen berrinches. Llega un momento. ¿Qué haces? ¿Cuentas hasta 10? ¿Te concentras? ¿Qué haces? Trato de agarrarlos frente a mí firmemente y hablarles con un tono sin gritar, pero mucho más firme y poner algún tipo de, no castigo, pero sí llevarlos a un tiempo fuera. Mi hija, porque me tiene dos. ¿No dicen los americanos? Sí, time out. Te vas al tiempo fuera, piénsalo lo que hiciste y cuando termines, hablamos, piénsalo y luego lo exploramos. Si me vas a dar un tiempo fuera, mándame al parque y cuando consideras que ya es tiempo, regresa. Tienes en la tele. Porque digo, te contestan de una manera. Yo les voy a decir algo. Yo tengo dos hijas, o sea que también tengo que hablar. Tengo dos hijas y tienen 29 años y 20, o sea que ya puedo decir cómo salieron. Nunca les pegué, nunca. Y son unas niñas maravillosas, pero también tuve la época en la que era adolescente, como decías tú, de repente se vuelven locas y una de ellas empezó a gritarme y a pelear y no sé qué, se echa a correr a su cuarto y me azota la puerta. Si hubiera sido mi mamá, llega, méndiga patada, con eso abre la puerta, me agarra de las greñas y me hubiera barrido por toda la colonia con la cabeza y la cara y con todo. Yo respiré, me dije, no te lo tomes personal. Entré, abrí la puerta, la puerta estaba abierta, claramente, no me tiene miedo, si no, yo si hubiera cerrado la puerta. entré y se me queda viendo y le dije, mira, Yania, no hay nada en este mundo que digas o hagas que me haga que te deje de querer. Se quedó, empezó a llorar y me dijo, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, me pongo histérica. Dije, yo sé qué te pasa, las méndigas hormonas. Ese día, nunca volvimos a pelear, nunca volvió a gritar y yo nunca tuve que pegarle. Ese es el punto, también a los adolescentes no les va a ser una nalgada. No conocías a mi mamá. No, a donde le duele, le quitas los permisos, le quitas la computadora, no sé. Claro, yo coincido en ese punto con Tania porque en la parte de la adolescencia hay una diferencia en cuanto a la parte de la relación infantil, ahí los límites tienen que ser marcados de una forma distinta. pero podrías haber dicho, yo no le pegué de chiquita, entonces a lo mejor decías, uy, mendigas cuincla, va a ser terrible de grande, y no. Creo que la diferencia en un comportamiento de un adulto no depende en tanto que si le pegaste o no, porque depende de la calidad del vínculo y de la relación que tuviste con ese hijo. En ese momento, por ejemplo, lo que tú nos comentas, tú le dices a tu hija, yo voy a estar aquí para ti siempre. En parte es lo que pide un niño cuando está haciendo un berrinche, está viendo la capacidad que tú tienes como papá para responder ante esa necesidad que en ese momento tiene. Entonces, muchas veces eso es lo más importante, que el papá responda y que no olvide que sí es una situación difícil la parte de la parentalidad, pero es también algo que revive mucho la infancia, por ejemplo, de la propia persona, y eso es algo muy importante, y hay que aprender a diferenciar lo que me está reviviendo. Ya nos tenemos que ir. Les agradezco, les agradezco que nos hayan acompañado, el tiempo se pasa volando, no hay de otra, y decimos, las cosas como son, se educa con amor, no con dolor. Yo soy Penélope Menchaca, nos vemos en la próxima.